Hola, buenas tardes. Bueno, estamos acá hablando un poco de AXIS, de la expansión de AXIS en Argentina. Me gustaría resaltar que AXIS empezó en la región de Sudamérica con equipo propio en 2007, con básicamente una persona acá en la región y una persona en Europa que nos ayudaba. Al día de hoy el equipo de Sudamérica ya cuenta con 24 personas. La oficina central está en São Paulo, en Brasil, y desde Brasil tenemos oficinas regionales que llevan al mercado. Entonces la oficina acá de Buenos Aires es la oficina responsable por el Pono Sur, que es Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú. Después la oficina de Bogotá es responsable por Colombia, Ecuador y Venezuela. Estamos teniendo una expansión muy fuerte. La compañía sigue como la líder del mercado en el mundo para la parte de VideoIP. A su día con entre un 32 y un 33% de market share mundial. Cerramos el año de 2010 con resultados muy buenos por encima de las ventas, con más de 30% de crecimiento. A este año ya han publicado resultados del primer semestre. Hemos registrado un 33% de crecimiento también en mundial, lo que significa que la compañía sigue en expansión en todas las regiones del mundo. Al día de hoy tenemos presencia como Axis, como entidad legal, en 23 países en el mundo. Y presencia a través, además de los 23 países, a través de sus distribuidores, de sus mayoristas, en 76 países. Entonces la empresa está en plena expansión global. Este año, particularmente acá en la Seguría Expo, me gustaría resaltar que estamos conmemorando, celebrando los 15 años de la invención de la primera cámara de VideoIP en el mundo, que justo fue inventada y fue lanzada por Axis al Mercado, inventada por nuestro fundador, el señor Martin Green, que estuvo en Buenos Aires en la primera semana de mayo de este año. ¿Acá está ella? Yo tengo una en mi oficina en Sao Paulo, se llamaba NetEye 200. Después de esto, la evolución de 1996 hasta 2011, la evolución de los productos de Axis, por ejemplo, se presentó en 98 el primer codificador de video, el Axis 240, que justo era ya preparando sistemas análogos para entrar en sistemas digitales. Después, otras cosas importantes. La primera cámara IP compatible con sistemas, tanto analógicos como digitales, salió al mercado en 2001 y fue un gran avancio porque también se preparaba para la migración, para la convergencia del sistema análogo para el sistema IP. Era la Axis 2420. Más cosas importantes. En 2003, la cámara IP más pequeña del mercado salió la Axis 205 y ya en el año siguiente sale su evolución, que era la primera cámara megapixel IP del mercado, que era Axis 206M. Algunas cosas importantes. En 2005, se lanza la primera cámara IP lista para exterior, es decir, lista para instalar en parqueos, en ciudades, en ambientes externos, sin la necesidad de cajas de protección. A partir de entonces, la empresa empezó a tener una expansión inmensa en el mercado. A partir de 2005 fue cuando Axis empezó a más crecer. Esto viene justo de acuerdo con la convergencia del análogo para el IP. Lo que se notó es que por distintas verticales, hacía falta lanzar productos destinados a distintas verticales. Al día de hoy, las dos más grandes verticales de Axis en el mundo es el retail y el segmento de transporte. Así que en 2009, mirando esta necesidad, en 2007, perdón, mirando esta necesidad, Axis saca el mercado, ya mirando la verticalización de los productos, atendiendo a los segmentos distintos de verticales, la primera cámara para el mercado de transporte, que es un producto para ir embarcado en trenes, autobuses, metros, que tuvo un gran éxito. Hay grandes sistemas como 12.000 ónibus en Madrid, como 3.000 cámaras instaladas en metro en Moscú, es decir, sistemas muy grandes, de larga escalabilidad, donde este producto fue muy bien hecho. Claro que al día de hoy, este producto ya evolucionó. Tenemos un producto de más alta evolución que la 209, pero 2007 marca la entrada de la empresa en segmentos distintos verticales. Otro gran hecho. 2008, se lanza al mercado el primer chip ArtPak 3 con el protocolo de compresión H.264, que también fue un gran paso, porque era un protocolo de compresión que se permite ahojar mucho la ancha de banda, permitiendo que sistemas IPs que antes eran puramente análogos, pudiesen empezar a, con un coste más accesible en la parte de infraestructura, migrárselos a IP. En 2009, se saca la primera cámara HD al mercado, que era la Q1755, con una gran aceptación en sistemas donde se requiere una alta resolución, una alta calidad de imagen, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, de las personas que pasan por ahí. Principalmente en aeropuertos. Muchos aeropuertos en Europa y en Estados Unidos llevan este producto. El año pasado sacamos las dos primeras cámaras térmicas IP en el mercado, y así vamos a seguir evolucionando. Es decir, este año acá para la feria, estamos presentando la domo más pequeña del mercado, que es una camarita pequeña, la M5014, ya está disponible en todos los países donde AXS está presente. Después, sacamos también el mercado a cámara con la más sensible en términos de luminosidad, es decir, en ambientes de total oscuridad, esta cámara puede ver, es muy sensible a la luminosidad, es la cámara más sensible del mercado. Y estamos siguiendo la evolución de los productos, siempre mirando la calidad de imagen, la estabilidad de los sistemas, la compresión y las funcionalidades embarcadas en las cámaras, como conteo de personas, detención de movimiento, el tampering alarme. Es decir, AXS va de acuerdo con la tecnología, y el video monitoramiento va a seguir evolucionando con la tecnología. Hablando un poco de los socios de negocio nuestros, AXS es una compañía que comercialmente solo trabaja de forma indirecta, siempre respetando lo que es modelo de negocio, mayorista, integrador, hasta llegar al usuario final. Esto quiere decir que si nosotros tenemos metas muy agresivas para crecer, si somos los líderes de mercado, nuestros socios de negocio van a crecer con nosotros. Acá en el stand también están con nosotros otra parte muy importante de AXS, que son nuestros ADPs, que son los ADPs de AXS. Son las compañías que desarrollan software para trabajar bajo nuestros productos, con nuestros productos. Entonces tenemos a 13 ADPs acá, pero son 800 en todo el mundo, y acá en Argentina hay una lista de por lo menos unos 15 ADPs que son mortales y que trabajan con nuestros productos. Compañías que desarrollan aplicaciones, y a veces aplicaciones complejas para trabajar con sistemas de video monitoramiento. Bueno, este es el mensaje de AXS, que seguiremos creciendo, y contamos con nuestros socios de negocio para esto. Muchas gracias. Gracias.